Bienvenidos estimados visitantes a un nuevo video de los premios juventud Están a solo horas de comenzar, veamos los premios juventud con los galardones de cada año que concede la cadena Univision dirigida a la comunidad hispana residente en Estados Unidos donde se reconoce la carrera artística de los músicos más importantes de Latinoamérica desde hace ya 17 años, cuando tuvieron lugar la primera de sus ediciones en 2004 Y por supuesto nos han dejado grandes momentos a lo largo de su historia Los premios juventud 2021 se llevará a cabo el jueves 22 de julio donde podrás disfrutarlo a través de la señal de Univision que podrás ver también online por internet en la plataforma Univision Now Y bueno estimados visitantes, así es como podrás disfrutar de esta ceremonia Suscríbete para más contenido Gracias por visitar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video